Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está metiendo y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Eh, claro, pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, claro, que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Eh, dime, qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuentras Dame, dame banda Eh, en mi corazón Tú no eres lo que mandas Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh, tú nunca me quisiste Eh, no sé pa' qué me hiciste Eh, vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh, no te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no